Hola, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito de trigonometría, la parte teórica de reducción al primer cuadrante de distintos ángulos que se encuentran en los distintos cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. Para recordar, acá he dibujado los ejes Y y X, y he marcado el ángulo X como un ángulo del primer cuadrante. Este era el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. X, recuerden que siempre vamos a considerar que es un ángulo del primer cuadrante. Se entiende por circunferencia trigonométrica, aquella circunferencia cuyo centro está centrado en el origen de coordenadas X y Y, y su radio vale 1, es decir, que la circunferencia cortaría el eje de las X en 1, y esto valdría 1 porque es un radio, cortaría en 1 ahí, en menos 1 acá, y en menos 1 acá abajo. Primero vamos a hacer uno de analizando en el primer y segundo cuadrante, y en el otro video analizaremos los otros dos para que no se complique la cosa. Lo que sí tienen que recordar muy bien es que, la tangente de un ángulo, recuerden que es el seno sobre el coseno, la cotangente de un ángulo se definía como el coseno sobre el seno, después la secante de un ángulo es 1 sobre el coseno, y la cosecante de un ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. Bueno, teniendo esta más o menos, vamos a tratar de analizar. Por otra parte, el seno de un ángulo se definía como el cateto opuesto, no sé si recuerdan, sobre la hipotenusa. Si yo analizo esta situación en este triángulo, la hipotenusa, ven que si yo proyecto acá un triangulito, vamos a considerar ahí que un triángulo, y hago la proyección, en este triángulo que yo tengo acá, este, todo este triangulito rectángulo ahí, entonces el seno de ese ángulo sería el cateto opuesto, que es lo que he marcado en azul, dividido la hipotenusa, que es 1, entonces me quedaría directamente que esa longitud coincide con el seno, es decir, para la situación que he marcado arriba, el cateto opuesto sería ese segmento S, y la hipotenusa 1, por lo tanto me quedaría como S. El coseno en cambio de X sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente a este ángulo X es lo que tengo acá, ven, esto es el cateto adyacente en ese triángulo, o sea que eso representaría el coseno de ángulo, o sea, eso va a coincidir entonces con el coseno. Esa longitud de este segmento C coincidiría con el coseno de X. La tangente generalmente se dibuja en una recta acá, que se llama recta de tangencia, esa se llama recta de tangencia, y si proyecto el ángulo, toda esta medida que está acá, sería la tangente de X que vamos a tratar de evitarla para definirlo. Bueno, la primera situación que vamos a analizar es, la primera es para ángulos complementarios, ángulos complementarios. Se dice que los ángulos son complementarios cuando la suma de los dos, o sea, alfa más beta, son complementarios, y la suma me da 90 grados, es decir, pi sobre 2 para expresarlo en circular, es decir, que si X es el ángulo que yo considero, su complemento sería pi sobre 2, que son los 90, menos el ángulo X. Esto sería el complemento. Es decir, que para esta situación, si este es el ángulo X, este ángulo que hay acá arriba sería su complemento. Eso sería entonces pi sobre 2 menos X. Si dibujamos el seno de pi sobre 2 menos X en esto, me quedaría que me quedara toda esa situación que yo tengo ahí en azul, eso sería el cateto opuesto, digamos, a ese ángulo pi sobre 2 en este triángulo. Y esto sería el coseno de pi sobre 2 menos X, esta medida. Entonces, comparando una con la otra, los dos tengulitos comparándolos, yo podría escribir que el seno de X, ¿bien? El seno de X, que es esta medida, ¿bien? Me coincide con el coseno de pi sobre 2 menos X, es decir, sería igual al coseno de pi sobre 2 menos X. Por otro lado, el coseno de X, que es toda esta medida, me coincide con el seno, porque es la misma de la azul, ¿bien? Por el seno, porque es el cateto opuesto por el seno, igual al seno, entonces, de pi sobre 2 menos X. ¿Bien? Ahora, si divido seno dividido coseno, seno dividido coseno tendría la tangente, es decir, que yo tendría que la tangente de X sería igual a coseno dividido seno, y coseno dividido seno es cotangente, o sea, que esto me daría la cotangente de pi sobre 2 menos X. Si hago 1 sobre seno, 1 sobre seno me quedaría la cosecante, es decir, que la cosecante, entonces, de X sería igual a 1 sobre coseno, 1 sobre coseno, que es secante, o sea, me quedaría igual a la secante de pi sobre 2 menos X. Después, la secante, entonces, de X, que es 1 sobre coseno, sería igual a 1 sobre eso, que es cosecante, de pi sobre 2 menos X. Y por último, me queda la tangente, 1 sobre tangente, cotangente de X, igual a 1 sobre cotangente, que eso sería tangente, de pi sobre 2 menos X. Bueno, ahí estarían las 6 relaciones, digamos, de las funciones trigonométricas, con cómo se relacionan con su ángulo complementario. De ahí viene la palabra CO, o sea, que a mí me digan que el coseno de un ángulo, es igual al seno de su complemento, es decir, que el seno de 30 grados, va a ser lo mismo que el coseno de 60, porque 60 es lo que le falta a 30 para llegar a 90. Eso es más o menos la primera explicación. Bueno, la segunda, vamos a analizar ángulos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, yo tengo dos situaciones, dos situaciones en el segundo cuadrante. La primera situación se llama, le vamos a llamar B, acá, que dice que son ángulos, ángulos, que difieren, que difieren, en pi sobre 2, es decir, difieren en 90. Es decir, que si X pertenece al primer cuadrante, entonces, pi sobre 2 más X, o X más pi sobre 2, pertenecería al segundo cuadrante. Para dibujar eso, voy a echar un poquitito acá, estos dibujitos que no me gustan ya, ya no les necesito. Bien. Voy a sumarle, esto también lo vamos a borrar, porque recuerden que X es siempre el ángulo del primer cuadrante. Si yo ahí dibujo 90 grados, acá tengo 90 grados, lo dibujo, este ángulo medido desde acá, sería, pi sobre 2 más X. Bien. Si hacemos las proyecciones, como sabemos hacerlas recién, uno diría entonces que, el seno de pi sobre 2 más X, me quedaría este segmento que está acá, y esta partecita que es el cateto alcacente, ese triángulo sería el coseno. O sea, que tendríamos ahí la parte del coseno de esta situación. Bien. Analizando y viendo más o menos los dibujitos, uno podría decir entonces, que el seno de pi sobre 2 más X, el seno de pi sobre 2 más X, que es esta longitud que yo tengo acá, coincidiría con el coseno de X, ¿ven? Con toda esta medida. Es decir, que eso sería igual al coseno de X. Por otro lado, digo que el coseno de pi sobre 2 más X, que es esta longitud, coincidiría con la del seno de X. Pero, el coseno de pi sobre 2 más X, está en el lado negativo de las X. O sea, este valor va a ser negativo, porque sería menos 3, menos 2, menos 2, bueno, menos 0,86, perdón, menos 1 medio, menos 2 tercios. En cambio, esto es un valor positivo, entonces cambian de signo. Es decir, que el coseno de pi sobre 2 más X, es igual al menos seno de X. Si dividimos seno dividido en coseno, tendríamos que la tangente de pi sobre 2 más X, termina siendo igual al coseno dividido en seno, me quedaría menos cotangente de X, por esto que acabo de explicar al darrio. 1 sobre seno sería el coseno, entonces, perdón, la secante, 1 sobre seno es secante, de pi sobre 2 más X, eso termina siendo igual a 1 sobre coseno, que sería, 1 sobre seno es secante, y 1 sobre seno es cosecante, hoy estamos mal, por lo diría, igual a 1 sobre seno, a 1 sobre coseno, que es la secante de X. Si hago 1 sobre coseno, ahí sí, tendría la famosa secante, la tan buscada, pi sobre 2 más X, igual a 1 sobre seno, que sería la menos cosecante de X. Y por último, me quedaría la cotangente, o sea que la cotangente, de pi sobre 2 más X, sería igual a 1 sobre la cotangente, que es menos tangente de X. Ahí tendría las 6 funciones, para ángulos que difieren en pi. Espero que más o menos que se vea, porque voy a hacer un zoom por las dudas. Ahí estaría más bonito. Bien. Bueno, esa sería la primera situación, cuando el ángulo pertenece al segundo cuadrante. La otra situación del ángulo perteneciente al segundo cuadrante, es cuando son ángulos suplementarios. Bien. O sea, así le vamos a llamar, cuando son ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Se dice que los ángulos son suplementarios, cuando su suma, me da 180 grados. Es decir, pi radianes. Es decir, que si X, es el ángulo del primer cuadrante, es un suplemento, el suplemento de X, sería pi menos X. Bien. Vamos a representar esto, más o menos. Así que, aquí vamos a borrar esta historia, para que no nos quede feo. Vamos a borrar eso ahí. Para poder dibujar el suplemento de un ángulo en la circunferencia trigonométrica, les conviene hacer una recta paralela al eje de las X, siguiendo el corte del radio de Tor, ven, ahí, marcamos ahí, esto es muy prolijo, lo mío, es totalmente a pulso. Esta medida de acá sería X, ven, entonces, todo este ángulo desde acá hasta acá, sería pi menos X. Bien, si en ese ángulo suplementario, que es pi menos X, marcamos las funciones trigonométricas, nos va a quedar que el cacheto opuesto a, en este triángulo, sería esta parte de acá, y esto sería el coseno de X. Tengo tantos colores acá que, esto sería el coseno de X, y eso el seno. Bueno, comparando esos dos piojos, observo rápidamente que el seno de pi sobre 2, de pi menos X, que es esto, o sea, el seno de pi menos X, o 180 menos X, es lo mismo que el seno de X. Bien, el coseno, en cambio, el coseno de pi menos X, sería igual al menos coseno de X, porque esta parte es positiva, y esta es negativa. Seno dividido por coseno, ya sabemos que es tangente, de pi menos X, y seno dividido menos coseno, me quedaría menos tangente de X. Lo mismo vale para las recíprocas, es decir, la recíproca del seno, sería la cosecante, por lo tanto digo que, la cosecante de pi menos X, es lo mismo que la secante de X, la secante, que es la recíproca del coseno, pi menos X, sería igual a la menos secante de X, y por último, la recíproca de la tangente, que sería que, la cotangente, entonces, de pi menos X, sería igual a la menos, tangente de X. Esto lo que nos está diciendo, es que el seno, siempre es positivo en el segundo cuadrante, y tendría la 6, para esta situación. Bueno, si me tienen paciencia, seguimos, y analizamos el tercer cuadrante, que habrían dos situaciones, que lo vamos a hacer, para hacer todo en un video, aunque se ponga un poquito largo. Para el caso del tercer cuadrante, también hay dos situaciones, a tener presente. La tercera situación, que la vamos a llamar, es cuando difieren, para ángulos que difieren, difieren, en 180 grados, es decir, en pi radianes. O sea, que si hacemos ese dibujito, esto ya no iría más, este radio vector ya no está más, esto ya no está más, no está más, no está más, no está más, no está más. Eso lo vamos a dejar de lado. Quiero que me sepan entender, pum, pum, pum. Esto lo vamos a borrar un poquito. Entonces, dibujamos ahí, si ese es el ángulo X, lo vamos a proyectar. Todo tranquilo, pum, 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 pum. ¿Ya? Este ángulo es X, entonces, este ángulo de acá hasta acá, sería pi más X. Bien. Si marcamos el seno de ese ángulo, sería esta longitud, que está acá en azul, el coseno de ese ángulo, sería esta longitud, que está acá, que no han arranjado, ese es el coseno, recuerden, esto es el seno, en ese caso. y analizamos las medidas, nada más. Como vemos, el seno de pi más X, que es este trocito que es de acá, el seno de pi más X, sería igual al seno de X, tiene la misma longitud, pero uno es negativo, y el otro es positivo, entonces sería igual al menos seno de X. Por otro lado, si digo el coseno de pi más X, que es esta longitud que está acá, sería igual al coseno, pero también uno es negativo, el otro es positivo, entonces es igual al menos coseno de X. Si divido seno dividido coseno, esto me quedaría tangente de pi más X, y acá me quedaría menos dividido menos más, seno dividido coseno, me quedaría tangente de X. Lo mismo vale para sus recíprocas, es decir, la recíproca del seno sería, como ya saben, la cosecante, es decir, que la cosecante de pi más X, o X más pi, sería igual a la menos cosecante de X, la secante entonces, la secante de pi más X, va a terminar siendo igual al menos secante de X, y la cotangente, la cotangente de pi más X, sería igual a la tangente, ahí sí no cambia de signo de X, ahí tendríamos las seis funciones, para ángulos que difieren en pi, es decir, que le sumamos 180 grados. Bien, la segunda situación que se nos puede dar, en el tercer cuadrante, es cuando, así a 270 grados, a 270 grados, le resto el ángulo X, esto es, vamos a poner en CD, vamos a analizar ángulos, que sean de manera tal, que sea, 370 grados, o sea, 3 medios de pi menos X, o sea, esto es lo que nos vamos a preguntar, cómo sería la situación, para el segundo cuadrante, bueno, vamos a borrar esta situación, pim, 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 ya saben que mi vida es complicadita, chuchún, tomá, 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 después realizamos eso, vamos a poner de nuevo, para que quede bien bonito, ahí en negro, eso lo vamos a borrar, y vamos a dibujar el ángulo pi acá, ven, el ángulo X, perdón, es como, que este pedacito, no me ha salido muy bonito, pero, eso sería ese ángulo X, bien, entonces, si yo dibujo el seno, todo eso, lo que tendría que proyectar, es esto, esto sería el seno, esta medida, de ese ángulo, porque, entonces, este ángulo sería el cateto opuesto, en este caso no hay cateto, pero sería, el valor, siempre el seno va en las Y, y los cosenos van en las X, entonces, esto de acá, sería el coseno, de ese ángulo, que estamos marcando como, desde ahí, ven, hasta acá, eso sería entonces, tres medios de pi, menos X, bueno, viendo el dibujito, que ojos, como lo están observando, yo diría que el seno, que es esto, el seno de ese ángulo, o sea, el seno, entonces, de tres medios de pi, menos X, me coincide, con la longitud del coseno, acá, porque tiene más o menos, la misma longitud, pero este es negativo, y esto es positivo, o sea, que va a ser igual al menos, coseno de X, en cambio, el coseno, de tres medios de pi, menos X, que sería esta medida, que allá acá coincidiría, con la del seno, no me han salido exacto, porque esta amplitud, no es la misma que esta, tendría que haberlo hecho, un poco más amplio, pero coincidiría, con el seno, también negativo, de X, si divido seno, divido coseno, tendría entonces, que la tangente, de tres medios de pi, menos X, sería igual, a la, cotangente, porque coseno, dividido seno, coseno, dividido seno, cotangente, de X, de X, y si hago las recíprocas, me quedaría entonces, para la del seno, tendría, que la cosecante, entonces, la cosecante, de tres medios de pi, más X, es igual, a la menos, secante de X, después que la, secante, de tres medios de pi, menos X, ahí es menos, perdón, menos X, sería igual, a la, secante, a la menos, secante de X, eh, cosecante de X, porque seno, ahí dice seno, y por último, que, la recíproca de esta, sería que la cotangente, entonces, la cotangente, de tres medios de pi, menos X, sería igual, a la recíproca de esta, que sería igual a la tangente de X, ¿bien? Eso es, más o menos, lo que, estaríamos, poniendo cada uno, para las seis funciones, nos queda analizar, la última situación, que en el cuarto cuadrante, así que, así ya lo terminamos, vamos para ángulos, que están en el cuarto cuadrante, uno se los puede estudiar, por otros métodos, esto, pero, a veces, es bueno saberlo, de dónde provienen, estas identidades, de ángulos, ¿bien? Tengo dos situaciones, en el cuarto cuadrante, la primera situación, es cuando ángulos, ángulos, que difieren, en tres medios de pi, también, ángulos que difieren, en tres medios de pi, es decir, es decir, de que, si ese ángulo es x, lo que tendría que dibujar, es, más o menos, esta parte de x, acá, ¿ven? Entonces, todo este ángulo, hasta ahí, sería, tres medios de pi, más x, ahora, ¿bien? si dibujamos las funciones, recuerden que, siempre en el eje de la c, va el seno, esto sería el seno, de ese ángulo, y, por supuesto, lo que está en x, que sería esto, ¿ah? esto sería el coseno, de ese ángulo, de tres medios de pi, volviendo a lo nuestro, yo diría entonces, que el seno, que el seno, entonces, de tres medios de pi, más x, que es toda esta longitud, que está acá, me coincide con el coseno de x, ¿bien? pero, este es negativo, porque está para abajo, y ese es positivo, o sea, que sería, menos, coseno de x, por otro lado, el coseno, de tres medios de pi, más x, que es esta longitud, que está acá, coincidiría con la del seno, esto es positivo, porque está en las y positivas, y esto es positivo, porque está en las x positivas, o sea, que acá, no cambiaría de signo, entonces, esto me quedaría igual, al seno, de x, si divido seno, divido coseno, tendría que, que la tangente, de tres medios de pi, más x, sería igual a, menos, cotangente de x, ¿bien? ¿bien? Si dividimos el seno de eso, que sería la cosecante, o sea, que la cosecante, de tres medios de pi, más x, sería igual a, 1 dividido, eso que sería, la secante de x, si divido 1 sobre el coseno, tendría que, la secante, entonces, de tres medios de pi, más x, va a ser igual, a 1 sobre seno, que eso, se denomina, cosecante, de x, y por último, 1 sobre tangente, que sería, cotangente, entonces, de tres medios de pi, más x, ¿bien? sería igual, a 1 sobre cotangente, que es, menos, tangente, de x, como pueden observar, acá, el coseno, es el que no cambia de signo, en cuanto cuadrante, ya les voy a dar, un atajito, para eso, y ahí tendría, la situación, para ángulos, que difieren, en pi, y el último, para terminar, nos quedaría, lo que se conoce, como ángulos opuestos, ¿bien? ¡taborioso esto! Se dice, ángulos opuestos, o sea, si x, pertenece al primer cuadrante, su opuesto, sería, menos x, pertenecería, al cuarto cuadrante, ojo a veces, que menos x, es lo mismo, que decir, 2pi menos x, es exactamente, lo mismo, me lo pueden anotar, como menos x, o 2pi menos x, si vamos a dibujar, esa situación, entonces, te me fuiste al pi, te me fuiste al pi, te me fuiste al pi, te me fuiste, te me fuiste, entonces, lo que tengo que hacer, piojitos, es, dibujar, recuerden, que este era, nuestro ángulo x, vamos a dibujar, x acá, más o menos, esto sería, menos x, o lo que es lo mismo, si lo mido, en sentido antiorario, sería, 2pi menos x, y menos x, es exactamente lo mismo, si dibujamos ahí, chiquititos, tendríamos, que esto sería el seno, de menos x, esto sería el coseno, coincide los dos, ahí, esto coincidiría los dos, ¿ven? entonces, analizando el dibujito, tendríamos, por un lado, entonces, que el seno, de menos x, es igual, el seno, de menos x, que es esta medida, es igual a la de x, pero cambiado de signo, o sea, que es igual al menos, seno de x, el coseno, entonces, de menos x, que sería, eso que está ahí, coincide con el coseno de x, es decir, que no cambiaría de signo, seno dividido, coseno, me daría tangente, de menos x, igual a menos seno, dividido coseno, sería, menos tangente de x, y por supuesto, sus recíprocas, también son valios, la recíproca del seno, es la cosecante, entonces, escribo, que la cosecante, de menos x, es igual, a la menos, cosecante, de x, la cosecante, de menos x, es igual, a la cosecante, de x, y la cotangente, y la cotangente, de menos x, es igual a la menos, cotangente, de x, y ahí tendríamos, para las seis funciones, en cada uno de los cuadrantes, bueno, como sé, medio tedioso, pero, sabiendo a veces, los dibujitos, y como se representan, no tienen que aprenderse de memoria, muchas fórmulas, identidades, que suelen aparecer, especialmente, en algunos exámenes, donde, requiere de reducción, el primer cuadrante, bueno, desde ya, muchas gracias, y espero haberlos ayudado, y disculpen la desprolijía, pero, es lo que hay, chao.